Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y bueno pues como ya habréis leído en el título hoy vamos a enseñar a sacar de rabón a las faltas para ello vamos a venir aquí a juegos de habilidad, vamos a darle un par de toquecitos al joystick de derecho hacia la derecha para escoger nuestro jugador, ¿vale? y en este caso va a ser Cristiano Ronaldo luego hablaré un poquito más sobre con qué jugadores se puede y no se puede de momento vamos a escoger a Cristiano Ronaldo que con este sí se puede sacar de rabona, ¿vale? las faltas, ojo, estamos hablando de sacar, de sacar, no de tirar a portería de rabona, ¿vale? si habéis visto algún vídeo por ahí, ¿vale? bueno, es un fake, ¿vale? es una persona que, bueno, que tiene un trabajo increíble editando el vídeo, ¿vale? y da la sensación de que marca gol de rabona, ¿no? eso de momento y que yo sepa por lo menos es imposible bueno, como ya sabréis, si tocamos el pad de dirección vamos a lanzar una falta, si es que, bueno, sin barrera ni nada, ¿no? pero es eso, tocamos el pad de dirección hacia cualquier lado y podremos lanzar una falta en el campo de entrenamiento para hacer este tiro de saque, este tipo de saque vamos a echar el joystick izquierdo todo lo que podamos hacia la izquierda a continuación, vamos a tocar el botón de centrar X o cuadrado en Playstation tocarlo, ¿vale? media barrita, un cuarto de barrita, mejor dicho y vamos a darle al joystick izquierdo hacia la izquierda al mismo tiempo que tocamos el botón y acto seguido hacia abajo, ¿vale? y bueno, nos queda una cosa como esta también podéis utilizar el pad de dirección para sacar, ¿vale? sería del mismo modo, o sea, sería tocar el botón de centrar con el pad hacia la izquierda y acto seguido cuando vayas a sacar cuando veis que coge la carrera para sacar darle al pad hacia abajo, ¿vale? o sea, que lo podéis hacer tanto con el joystick como con el pad de dirección y bueno, ya estáis viendo os voy a ir dejando varios ejemplos aquí en el campo de entrenamiento ¿no? de cómo, pues, desde distintas posiciones ¿cómo quedaría, no? ya digo, no podéis tirar a puerta porque al echar el joystick totalmente hacia la izquierda pues no vais a poder hacer un tiro a portería, ¿vale? ya lo he intentado yo o sea, bueno, y si alguien averigua algo más sobre esto pues bienvenida sea todo tipo de información ya sabéis que a mí me gusta darla también me gusta que me la den, ¿vale? bueno, el caso es que también he estado probando a muchos jugadores he estado jugando a... he estado jugando, no, perdón probando a muchos especialistas en faltas en... que tengan el rasgo de acróbata el rasgo de clase el rasgo de bla, bla, bla bueno, no he podido comprobar nada no he podido comprobar con qué jugador ¿por qué? ¿por qué Cristiano Ronaldo puede? y otros jugadores igual que tengan ciertas características no pueden el único... otro... el otro único que puede es Ronaldinho, ¿vale? que también os voy a dejar algunos ejemplos con él para que veáis pues cómo lo hace yo creo que es a la hora de tomar carrera hacia el balón ¿vale? por eso Cristiano Ronaldo es como que coge una especie de pausa y Ronaldinho también, ¿vale? entonces, bueno estos son los dos jugadores que yo sé no me sé ninguno más, ¿vale? eh... si sabéis bueno, pues ponerlo... lo podéis poner en los comentarios y así pues entre todos pues mira, pues ya sabremos más jugadores que puedan hacer este tipo de... este saque épico, ¿no? de Rabona eh... ¿para qué nos puede servir esto? bueno, pues para hacer una jugada ensayada sin duda o un pase, ¿no? un pase sin más a un compañero, por ejemplo, en modo club cada uno sabe dónde tiene que colocarse y si el pase va a ir... bueno, yo tengo los centros en manual pero no tiene nada que ver, ¿vale? o sea, esto sale en automático también pero es que claro, lógicamente en automático irá igual al tener el joystick hacia la izquierda totalmente colocado hacia la izquierda tampoco penséis que la diferencia eh... será mucha o sea, no creo, vamos así es que nada si os parece bueno, aquí estáis viendo a Ronaldinho y si os parece eh... os voy a mostrar pues eso, pues ¿cómo nos podría servir eh... este tipo de lanzamiento este tipo de pase, ¿vale? en una falta voy a intentar crear una jugada ensayada eh... ponerla en práctica un poquito y mostraros algunos ejemplos esta vez no... no... no habrá goles o bueno, dudo mucho que consiga meter muchos goles como para hacer una recopilación de goles de esto, ¿vale? pero sí que dejaré algunos en el campo de entrenamiento así es que, bueno me voy a hacer la jugadita ensayada esa ¿vale? que será una tontería y... y os muestro algunos ejemplos bueno pues ya que estamos en el campo de entrenamiento aprovechamos y pulsamos el botón Back para crear una jugada ensayada una vez dentro de... del campo tenemos que elegir una posición nosotros vamos a escoger esta y vamos a darle a crear una nueva jugada ensayada eh... los recorridos de los jugadores que vais a ver ahora se graban con B o con círculo en Playstation ya veis el recorrido ¿vale? pulsáis B eh... empecéis a grabar y cuando queréis que el jugador se detenga volvéis a pulsar B otra vez y os aparecerá esa línea azul que será su recorrido ¿vale? eh... bueno hemos escogido esa parte inferior ¿vale? para... para hacer el centro hacia arriba por lo tanto lo que vamos a hacer es que sea bueno pues de una forma un tanto pues lo más espectacular posible ¿vale? así es que eh... como ya expliqué en alguna ocasión alguna jugada de corner y demás vamos a hacer que los jugadores reciban el balón de espaldas para ello los sacamos ¿vale? de dentro del área hacia afuera que es donde va a ir dirigido el balón más o menos a esa zona y como podéis ver con la ayuda del LT luego vamos a poder hacer una chilena en esta primera ocasión no me sale ¿por qué? porque he centrado antes de tiempo ¿vale? tengo que esperar a que esos jugadores salgan no lo puedo hacer antes ¿no? pero bueno ya vais a ver como ahora sí espero un poquito más antes de sacar hago ese centro de Rabona y bueno pues fijaros ¿no? chilenaza desde fuera del área eh... bueno voy a... a ponerlo otra vez en práctica ya digo esto las jugadas ensayadas las tenéis que... yo os doy una idea ¿vale? con esto yo ni mucho menos luego voy a utilizarlas eh... simplemente lo que doy es una idea de lo que podríais hacer con una jugada ensayada no quiere decir que tenga que ser esta ¿vale? eh... quiero decir que no la muestro como ejemplo para que la hagáis ¿vale? eh... yo creo que es bastante poco efectivo esto eh... de todas formas bueno pues os puede salir ¿por qué no? podéis mejorarla ¿vale? podéis hacer pues... eh... pues una jugada un poquito pues mejor daros cuenta de los errores donde falláis y con el tiempo seguro que os puede salir un jugadón bueno ya habéis visto que es... que es... ser efectivo es ¿vale? lo que pasa es que el rival lógicamente pues tampoco es tonto ¿no? pero bueno igual más para club que para... que para... que para jugar uno contra uno bueno estoy haciendo otra jugada ensayada desde el otro lado desde el otro lado va a ser más complicado que salga un pase para... para provocar un tiro así es que lo que vamos a hacer es provocar un centro como veis se la paso ahí a Marcelo y bueno y Marcelo se encarga de centrarla es distinta es diferente ¿vale? y ya digo lo malo es que esto no... ya digo ¿eh? no... pues yo no he probado a todos los jugadores ¿vale? o sea que seguramente o quizás o pueda ser que hay algún jugador por ahí pues que... pues que lo... pues eso pues que se pueda hacer también ¿vale? yo de momento solo os aseguro que se puede hacer tanto con Cristiano como con Ronaldinho mmm... del resto de jugadores ni idea yo probaba Ibrahimovic he probado el señor Ribery también también lo he intentado con Messi y no me ha salido con ninguno de ellos así es que... bueno pues yo creo que esto esto ha sido todo ya sabéis compartir el vídeo este vídeo ya hice uno parecido en FIFA 13 ¿vale? lo que pasa es que bueno que yo creo que he mejorado la forma de hacer las rabonas ¿vale? con ese pad de dirección hacia abajo y yo creo que ahora os saldrá bastante más fácil no es muy complicado ya digo siempre y cuando utilicéis a cualquiera de esos dos jugadores venga chavales pues ya no os entretengo más espero que os haya gustado que os haya servido like, favoritos compartid el vídeo por favor que se entere todo el mundo un saludito y adiós adiós la condición de depender de su calor de su color dejarse la piel por marcar un gol el mejor día de la semana entiendo el Skype y respondo un saludo